Hoy nos encontramos realizando una campaña de sensibilización vial, basada en la ley 769, artículo 106, donde nos dice que el máximo de velocidad para los vehículos, ya sea público o privado, es de 30 kilómetros por hora sobre las vías urbanas y de 40 kilómetros de las vías rurales. Estamos en aras de recuperar nuestras vías municipales. Para que por favor nos colaboren con esa parte aquí en el casco urbano, en el pueblo. Queremos brindarle a la población carepense todos los servicios que de aquí se prestan con amabilidad, con respeto, con humanismo y con mucha prudencia. Los esperamos para que hagan uso de nuestro organismo, que aquí los vamos a recibir. Desde la parte administrativa y de la parte operativa vamos a servirle de manera amable y respetuosa. La Secretaría de Movilidad está llevando a cabo en todo el casco urbano la campaña de sensibilidad vial, una iniciativa enfocada en brindar capacidad a los conductores de carga pesada. Durante esta sesión se abordan temas cruciales para la seguridad vial, incluyendo límites de velocidad, señalización y áreas prohibidas para la circulación. Los participantes reciben instrucciones detalladas sobre la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, así como la adecuada interpretación de la señalización vial. Además, se enfatiza la necesidad de evitar transitar por zonas prohibidas, promoviendo así una conducción responsable y segura en el entorno urbano.